Lulitos, en el vídeo de hoy Tengo la sensación de que o nos ponen Panes de jengibre another time O nos ponen algo ya interesante Tiramos, esquivamos, no, no pillase aro Bueno, hasta luego, he perdido el record Y he perdido el tiempo también A cerrar los ojos Me voy a poner super nerviosa en el día de hoy Por favor, que no hayan panes ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque os voy a enseñar lo que hay En el calendario de adviento Del día 9 en Adobe ¿Emoción? Pues mucha, la verdad Porque no sé que puede tocar Tengo la sensación de que o nos ponen Panes de jengibre another time O nos ponen algo ya interesante Sabéis que estos días hemos tenido alguna cosa así Muy pocha, como la guirnalda esa rara Luego tuvimos como la correa Esa de galleta, no sé si era una correa Nada muy fascinante Pero hoy creo que va a haber o panes de jengibre O espero que algo suculento Vamos a ver si la Luli Vidente acierta Pero hoy creo que va a haber algo de esto que diga yo ¡Oh my gosh! ¡Qué amor! Creo que nos va a tocar de hecho Alguna prenda para mascotas Pero no una prenda como un parche Sino una prenda como unas botas Una chaqueta Algo bien formado Pero os digo rápidamente como no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por Panthea Ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Que podéis seguir usando el Starco De su tablo en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Y dejar un ratazo de 1500 likes O muchos más likes Si queréis que también Se agradece muchísimo el apoyo Pues bueno Nos queda un ratito para poder abrir Esta recompensa del calendario De hecho nos quedan 5 minutazos Pero no van a ser unos minutos Que estemos aquí en vano Casi me muero ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer Si es que puedo hablar Va a ser recoger un par de caramelitos No, madre mía que varía De pares de jengibre Vamos a intentar a ver Si podemos hacer nuestro récord de la vida Que va a ser que no seguramente Pero oye Una nunca pierde la esperanza Todos los días voy a intentar A ver si puedo mejorar mi récord Pero no me sale chicos No me sale La gente lo hace súper bien Luego estoy yo Que no consigo hacerme el récord No consigo, no consigo No sé qué trucos hace la gente Para hacerlo más rápido Pero en mi caso No me funciona nada Creo que tenemos que ir por aquí Efectivo y wonder Vamos por aquí Acortamos por aquí Perfecto Creo que lo estoy haciendo Fatality ¿Vale? Esto lo giramos por aquí Giramos por aquí Giramos, giramos Saltamos Giramos, esquivamos No, no pillarse aro Bueno, hasta luego He perdido el récord Y he perdido el tiempo también Soy irútil ¿Quién se siente identificado conmigo? En este momento Espero que seáis muchos de vosotros Porque realmente Lo que más odio en la vida Es hacer este minijuego E intentar hacerlo bien Porque es que Nunca me sale bien Lulito Siempre me sale mal este juego Yo no sé por qué sigo jugando Y deprimiéndome De hecho creo que voy a hacer El peor tiempo que he hecho En la faz de la tierra De las veces que he jugado O sea, literalmente voy a hacer El peor tiempo que he hecho en la vida Qué lamentable Por favor Qué vergüenza Por favor Que nadie me haya visto De verdad Tierra Trágame Vale, pues no sé si hay algún minijuego Activo O que le quede poco Ya sabéis que Tenéis que ver nuestros vídeos De ayer Bueno, nuestros Quien dice nuestros Dice nuestros Porque también son vuestros Son vídeos para vosotros Pero en realidad solamente estaba yo Estaba sola, chicos Donde básicamente Abrí cajas de pony Hoy no tengo dinero Para abrir cajas de pony Porque ayer ya me quedé Totalmente pobre Pero aparte de eso Teníamos también El nuevo vehículo De jengibre Que además estaba muy bonito No sé si lo encontraré En algún momento No sé si lo encontraré En algún momento Creo que lo estoy viendo Y no lo estoy viendo Lulitos Creo Vehículo Ah, qué raro Qué raro, chicos Cómo puede ser raro Si es lo más bonito Que he visto en el mundo No me lo pueden poner Como raro Bueno, pues lo han puesto Como raro Yo pensaba que iba a ser Un legendario Es un raro Pero sinceramente A mí me encanta Va a ser uno de mis vehículos Favoritos en el mundo Y bueno, estuvimos viendo La actualización de los ponis Con el nuevo vehículo También vimos el calendario De adviento Así que es verdad Que no hice un vídeo Exclusivo del calendario De adviento Pero lo metí un poco En el vídeo de actualización Pues porque realmente Un aquí no podía hacer Todos los vídeos Es que me faltaba tiempo Para grabarlo todo Yo no sé muy bien Si hay ahora minijuego activo O si le queda mucho Al minijuego Tenemos el del puente Descarcha Que le queda ni más ni menos Que cinco minutos Y tenemos también El de las bolas de nieve Que yo supongo Que se estará Aún le quedará El infinito Y más allá Para empezar ¿No? ¿O no? No lo sé Hay gente aquí esperando Catorce minutos ¿Por qué la gente Está aquí esperando? Cuando quedan catorce minutos Para el minijuego Me gustaría Mi saber De verdad Porque tengo Una tiene muchas dudas Cuando hace estos vídeos Pues bueno Básicamente Nos vamos a ir A la zona de calendario De adviento Vosotros ya sabéis Que yo os he comentado Que creo que va a haber Ropita para mascota Bastante interesante No una ropita Como un parche Sino algo mucho mucho mejor Y que además Es lo que espero Pero es que además de eso Si no es eso Van a ser panes de jengibre ¿Vale? Porque ya llevamos Dos recompensas O tres realmente No llevo la cuenta Pero llevamos Dos o tres recompensas normales Y ya sabéis Que cada dos o tres Te ponen ahí Los panes de jengibre En plan Cometelos Y bueno Es un poco turbio todo Pero es lo que hay Nos queda ni más ni menos Que un minuto Para saber lo que habrá En el calendario Súper importante Que conforme vayáis viendo Estos vídeos Obviamente yo traigo Estos vídeos Pues porque A vosotros os gustan A mi también me gustan Pero lo que más me gusta Es leer vuestros comentarios Opinando de El calendario de adviento Que me contéis Si os gusta Si no os gusta Si vais a entrar A recoger la recompensa Pero yo siempre digo lo mismo Aunque la recompensa No os guste Es gratis Todo lo gratis Es bien Recoge la recompensa Aunque no te haga feliz ¿Vale? Porque realmente es algo Que vas a tener en tu inventario Que no sabes si a Pepe Tu vecino le va a gustar Y a lo mejor en un futuro Pues tú le puedes decir A Pepe Pues mira Te doy la recompensa Que no querías recoger Pero que recogiste Gracias a que yo te dije Que la recogieses Y decirle Oye Te cambio mi recompensa Por un golem Y oye A lo mejor le cambias eso Por un golem A alguien en un futuro Es que nunca se sabe La vida da muchas vueltas Vale 18 segundos Para saber que hay dentro Y yo sinceramente Estoy súper nerviosa Espero sinceramente Que no hayan Panes de jengibre Porque dan muy pocos Y no me merece Que no me merece la pena Los panes de jengibre Por favor 3 2 1 ¿Dónde está el día 9? ¿Es esta de aquí arriba? Es esta de aquí arriba Chicos Vamos a subir Chan chan Vamos A cerrar Los ojos Me voy a poner Súper nerviosa En el día de hoy Por favor Que no hayan panes Abrimos el calendario Y nos toca ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un vehículo? ¿Es un vehículo? ¿Vehículo? Me caigo Muerta ¿Qué es esto? Es súper lindo Bueno Es un vehículo Poco común Que es un monociclo De tarta de fresa O sea Me caigo muerta Es súper chulo Es súper chulo Chicos Vale Vamos a salir fuera A probarlo Pero sinceramente Ya de primeras Os he dicho Ojalá ponga una recompensa buena Bueno Luli evidente No ha acertado mucho Pero sinceramente Este monociclo Me encanta Se ve súper chulo La parte de abajo Es una piruleta Fijaos que da vueltas Y es como Sí como los típicos caramelos Estos de navidad O es que Típicos caramelos de fresa Que tiene ahí como La espiral Está súper chulo Luego tiene también Trozos de fresa Y los colores Pues son de una fresa Y también tiene como tonos rosados Estoy enamorada De este vehículo No estoy más enamorada Que en el que sacaron ayer Que no sé cómo se llama La verdad El que acabamos de sacar Hace un minuto Que yo ya no me acuerdo De los nombres De ningún vehículo De la vida Pero muy enamorada Vale o sea De la motonieve Hecha de dulces Estoy muy enamorada Pero o sea Más enamorada Pero del monociclo De pastel De fresa También estoy muy enamorada Creo que es una muy buena recompensa Creo que este calendario De adviento Están trayendo cosas Geniales Y sinceramente Lulitos Ya estoy emocionada Por ver Que deparará el día de mañana Pero sabéis que no me equivoco Y mañana van a haber Panes de jejebre Seguro Es que seguro Es que el mundo me odia Así que nada Vamos a hacer un pequeño corte Chicos Nos vamos abajo Y vamos a ver Si podemos jugar El puente de escarcha Siendo únicamente Dos o tres personas Creo que somos en el servidor Entonces va a estar complicado Va a estar muy difícil Pero es que a mi me gustan los retos Así que Vamos a intentarlo Ojo El puente de escarcha Empieza Estoy muy nerviosa No se que va a pasar En el día de hoy Vale Cargando Chan 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 Vale Puente de escarcha Se valiente Y encuentra el camino Ah es cortito Porque somos menos Esto me gusta Lulitos Me gusta que el puente Sea menor Ojo Que sea menor Según si hay menos gente Ojo Avanzamos por aquí Me la juego por aquí Lo he hecho bien chicos Vale Tengo una vida extra Así que me la voy a jugar Vale Perfecto Tengo otra vida extra Creo que es por aquí No Me he muerto Me he muerto Pero tenía una vida extra Así que no pasa nada Pero no he llegado a la primera Chicos Voy a llorar Vale Era por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la derecha Era por la derecha Por la derecha Por la derecha Por aquí He llegado Me van a dar súper pocos Pocas galletas Porque he tardado tres años En llegar Pero oye Muy contenta O no sé Si Ah que tengo Tengo que pillar No sé que tengo que hacer Ojo Creo que me van a dar Súper poquitos caramelos La verdad ¿Cuánto me dan? 1900 Porque he acertado dos Y he alcanzado seis plataformas Aunque he llegado a la onceava 1900 Está bastante bien Pues bueno Lulitos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado un montón Dejadme en comentarios Que os ha parecido la recompensa Que dejéis un montón de likes Si os gustan los vídeos De calendario de adviento Que además me cuestan mucho Porque tengo que estar aquí pendiente A las cinco de la tarde Todos los días de la semana Incluidos sábados y domingos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua